Hola a todos, hoy estamos con Harry de SweetQ, una banda que si no conocéis ya estáis tardando en buscarla en Spotify, en todas las redes, porque bien merece la pena. Y también contamos con Eloisa, que está como siempre en Winchester UK. ¿Qué tal a los dos? Pues muy bien, muy bien. Muy contentos de poder estar por fin aquí, con vosotros. Oye, la primera pregunta, nos lo estabas contando así fuera de cámara, era ¿de dónde venía tu nombre, Harry? Que es algo curioso, ¿no? Sí, bueno, pues ya te digo que viene de mi paso en la antigüedad, pero ya, como se dice, peinocanas unas pocas. Entonces, hace muchos, muchos semanas, pero había un foro que era de los Beatles, llamado Nowhere Land, entonces mi nick siempre ha sido Harrison y un 4, ¿no? Porque a mí siempre me ha gustado mucho, no solo los Beatles, sino George Harrison en especial, y Harrison Ford como actor. Entonces, claro, pues mira, en eso coincidimos tú y yo. ¿Y Harry el Sucio? ¿Eh? ¿Y Harry el Sucio? ¿Y Harry el Sucio? Bueno, eso, a ver, también, pero menos. No le daba tanto como a las películas de Harrison Ford. Y el tema era nada, que allí, pues, también había una señora que quería mucho del foro, que es la señora Marisa, por si esto lo ve, que sepa que el nombre artístico viene de ahí, que me llamaba Harry, en vez de Harry. Por Harry, entiendo que todo el rollo de Harry que usaban de, también de George Harrison, de la época esta, en la que estuvo en Robbendra. ¿El Harry Krishna? Claro, Harry Krishna, todos esos, y bueno, pues, de ahí me quedé con el Harry, al final, porque me pareció curioso y dije, voy a poner esto, porque tampoco, Harry es muy obvio, ¿no? Pero Harry como que queda mejor, ¿no? Queda más profesional, ¿no? A mí me encanta, pero vamos, yo en mi cabeza tenía mis historias de que era por los Harry y vos por los ositos de gominola. Pues mira, eso también está bien. A mí me gusta que eso, que cada uno saque sus propias conclusiones y que le sugiera de dónde salen las cosas, porque es bonito, ¿no? Yo, si te digo la verdad, yo pensé que Harry venía porque eras un fiestero, porque aquí por lo menos se dice que montar un Harry es una fiesta. Sí, también, también. Me lo han dicho alguna vez, y una vez, pero hace poco además, y no conocía esa expresión, se lo pregunté y dije, bueno, ¿pero qué es eso de montar un Harry? Y me dijeron exactamente lo que me acabas de decir tú. Y digo, bueno, sí, yo, bueno, en mi juventud muchas fiestas. A ver, en mi juventud. Ahora parece que soy un viejo. Pues yo tengo, ya lo digo. Por favor, no hablemos de juventud. No, no. Tengo 39, no soy tan viejo, pero quiero decir que ya dejé la etapa de salir a los 27, 28. Tú ya has entrado en el tardeo. Sí, yo ya soy más de tarde. Yo he dicho que ya me tenía todo lo que tenía que beberme hasta cierto punto y entonces ya a partir de ahí ahora ya es el resto lo que me quede. Ahora recogerse pronto. Eso es. Oye, Pira, lo gracioso que nos has contado de tu nombre, si lo unimos al título de este nuevo sencillo, este último sencillo que acabas de lanzar, como adelanto de lo que va a ser vuestro primer LP que queremos que nos cuentes muchísimo, porque estamos deseando saber un poquito más. Se llama Atrapado en el tiempo y hablando contigo sobre Harrison Ford y obviamente los Beatles, pues parece que sigues un poco atrapado en el tiempo. Cuéntanos un poco. Pues, hombre, hilando un poco con el tema de los Beatles y tal, yo es cierto que es una de mis grandes influencias, pero bueno, como muchas son. Pero también Atrapado en el tiempo está hilado con mi lado friki, ¿no? Aquí, bueno, mi lado friki y el de la banda, porque no es que seamos frikis aquí al uso de tal, pero sí que nos gusta mucho todo el tema del cine, las series y demás. Y una de las películas que siempre me ha gustado mucho del tema es la de Atrapado en el tiempo de Bill Murray, que la gente la conoce como la del día de la marmota. Pero bueno, se llama Atrapado en el tiempo y la historia de esta canción en concreto comenzó justo intentando narrar un poco la película desde mi punto de vista y luego evolucionó mucho hasta lo que al final ha sido que, bueno, pues tiene pues eso, la reminiscencia de lo que fue originalmente, pero que viene de ahí, vamos. Es un temazo, ¿eh? Ah, bueno, me alegro que te guste. Pero si el tema de por sí es muy top, el videoclip, yo quiero que todos nuestros oyentes, que todos los que nos estén viendo ahora mismo, se vayan al canal de YouTube y vean el pedazo de videoclip, que es que no tiene desperdicio, vamos. Bueno, te agradezco porque la verdad es que videoclip también tiene otras connotaciones y otros tintes un poco así de cosas que nos gustaban, bueno, para gente que lo pueda o que lo esté viendo o que lo haya visto ya, van a encontrar referencias también a otro tipo de películas y series, pues yo que sé, a lo mejor te puede recordar un poco a Terminator en algunos puntos, te puede recordar a Men in Black, te puede recordar a, pues... Hay una pregunta que nos desvelará hasta el final, que todo el mundo la hace, y es ¿por qué el guante? Siempre que ven a los guardianes del tiempo, los guardianes del tiempo llevan un guante de color morado. Entonces, la mayor parte de la gente que ha visto el videoclip nos pregunta siempre ¿y por qué ese guante? Bueno, ese guante tiene un sentido que al final de la entrevista, si os acordáis, ya os lo dejo. No me había dado cuenta, ¿eh? No me había dado cuenta. Ah, bueno, pues mira, tú eras una de las personas que no se la acuerda, menos más, menos más. Oye, ¿cómo ha cambiado todo desde la gran revolución con la que comenzasteis hace ya unos cuantos años? Pues mira, echando la vista atrás, pues yo creo que como todas las bandas hemos pasado por un proceso de evolución y digamos que al principio éramos mucho más guitarreros, bueno, no teníamos teclados siquiera en la gran revolución. Y bueno, se ve que es un poco más, pues digamos, casero. En los medios que teníamos por aquel entonces estábamos comenzando, bueno, no es que hubiésemos comenzado la formación, pero las grabaciones sí es poco más o menos lo primero que grabamos. Y pues el proceso ha sido el natural de ir creciendo poco a poco, como es en este mundo. O sea, por cada vez que sacábamos un nuevo EP, o bueno, a los singles, íbamos consiguiendo pequeñas metas. Primero grabamos la gran revolución, la meta ahí fue pues el sacar el primer EP, empezar a hacer conciertillos, sanar en directo, sonábamos un poco pues como aquel. Bueno, principiantes, principiantes. Principiantes. Y luego vas cogiendo ya tablas, vas cogiendo un poco de rodaje, vas pues eso, empezando a tocar más, ya empiezas a tocar en chalas más guays, luego ya sacas el siguiente EP, que fue la nueva era. Ahí ya sí que nos metimos a grabar algo en plan más profesional, nos metimos con... Con Ramiro Nieto, ¿no? Sí. Y bueno, pues a partir de ahí pegamos un salto de calidad, ya metimos, empezamos a incorporar teclados, ya podíamos hacer un poco las cosas que teníamos en mente algo más refinadas, ¿no? Con la ayuda de un productor, porque primero pues es verdad que nos lo producimos nosotros mismos. Bueno, la autoproducción también es muy válida, sobre todo cuando estáis empezando. Claro. Y tenéis que encontrar un poco vuestra identidad, ¿no? Yo creo que también hay un cambio muy significativo entre lo que estáis haciendo ahora mismo, estos dos sencillos de adelanto, a lo que va a ser vuestro primer larga duración. No tiene nada que ver, obviamente, ni a lo que produjisteis, autoprodujisteis en vuestro comienzo, hace más de 10 años, ni a lo que sacasteis, la nueva era, hace ya pues también unos 6 años. O sea, yo creo que ahí hay una evolución constante y hacia arriba, o sea... Hombre, parafraseando un poco el nombre de vuestro sencillo de vuelta, digamos, de esto de la nueva era, habéis encontrado ya el camino correcto, entiendo. Sí, sí, bueno, sí, la verdad es que además, luego hablaré un poco de eso, pero el camino correcto precisamente también intenta transmitir un poco eso, la sensación de la banda a partir de este nuevo momento en el cual cambiamos, a partir de la nueva era, por decirlo así, tuvimos que hacer cambios en la formación, porque, bueno, se fueron componentes, y en este camino correcto, por decirlo así, ya una vez que pasó todo el tema del COVID, que no vino mal, porque nos quedamos parados, queríamos hacer los acabantes, pero bueno, por motivos, eso hizo que la formación cambiase, pero con este tema que comentas, sí que intentamos un poco hablar de ese cambio que necesitábamos, no solo a nivel personal, sino a nivel de grupo, el nivel de grupo fue radical, metimos a Curro, metimos a Sara, a los teclados, Curro al bajo, pero son aportaciones que le han dado muchísimo a la banda, no solo en temas de sonoridad, sino en temas de composición y de arreglos, porque son gente que aporta ideas muy guay, muy frescas, y que le da ese toque que necesitábamos también de presencia en el escenario, y demás. Esa dulzura, ¿no? Sí, esa dulzura, efectivamente, de Sweet Q, que es, bueno, Sweet Q, el nombre ya, si no sabéis, es la traducción literal de Dulce Q, si soy fan de los Simpsons, pues conoceréis el famoso capítulo de la Venus de Gominola, pero bueno, ya que lo dice lo de Dulce, y sí, la verdad es que ahora vamos a por todas, quiero decir, a partir de ahora vamos a sacar singles uno detrás de otro, uno detrás de otro, hasta que completemos el LP, y sí que os puedo garantizar que estos que estamos sacando para nosotros no son lo mejor que tenemos. Tenemos para nosotros, al menos, cosas mejores, que alguna vez he escuchado algo, pero algunas vamos incluso a grabar este fin de semana, que no están ni grabadas. Oye, nos están poniendo los vientos larguísimos, ¿eh, Luke? Totalmente, ya después le pediré una gominola. Eso. Yo le pediré que me pase las maquetas. Este LP, que será vuestro primer labrador de acción, lo estáis grabando con Arraz, ¿no? Sí. Con Riker Arraz. Sí. Y cuéntame, ¿cuál es la experiencia? Ya que habéis grabado y producido con diferentes productores, y bueno, y autoproducido, ¿qué experiencia sacáis de esta nueva andadura, de este nuevo camino correcto? Y me gustaría también, pues ya que hemos mencionado a Sara y a Curro, pues mencionar a todos los que formáis este Sweet Cube, que sois, obviamente, Jari, que tenemos aquí con nosotros, Manuel, a la guitarra, y Jesús en la batería también. Eso es. Pues... Un saludo muy fuerte a todos. Sí, sí. Pues nada, bueno, por mencionarlos a ellos, pues con Manuel comencé este proyecto, básicamente, y bueno, la verdad es que hemos vivido mucho juntos. Empezó con pelo, ahora ya está calvo, espero que no se empague con esto, pero bueno, quiere decir que el tiempo ha pasado, ¿no? Desde que llevamos juntos en esto de Sweet Cube. Y luego, bueno, al tiempo entró Jesús, que le aportó, pues, un brillo nuevo a los ritmos de batería. Pues bueno, cuando empiezas a crecer, haces cambios para intentar siempre mejorar en todos los aspectos. Y hilando un poco con el tema del cambio de productor, ya que estamos hablando de cambios, pues ambos nos han, o sea, tanto Ramiro como Iker nos aportan cosas diferentes. Ramiro, para no dejar de lado, que siento es que, bueno, ya hace un tiempo, pero de Ramiro aprendimos mucho la forma que tenía él de trabajar y de arreglar las canciones, de simplificarlo todo. En principio, hablamos de la Gran Revolución, la Gran Revolución estaba como un poco todo muy bien bruto, sin pulir, era, en realidad era lo que nos salía, no habíamos nunca vivido el proceso de creación y de grabación en estudio de nada con la mano de un productor, y de él aprendimos eso. Y con Iker lo que ganamos es en confianza, sobre todo. ¿En qué sentido? Iker nos aporta ese punto de hacer que las canciones funcionen, pero sin meter demasiado la mano. O sea, lo que escucháis generalmente es la idea, si escuchaseis las demos o las maquetas que nosotros le mandamos a Iker, son muy parecidas al concepto de que llega al final, pero él le sabe aportar ese punto de sonoridad que hace que te enganche un poquito. Sí, efectivamente, le mete esos coros que dice, ¿por qué no probamos unos coros por aquí? Nosotros a veces llamamos coros y le dice, bueno, este coro es una mierda, tal. Algunas veces hasta subimos esos vídeos. Las cosas de los productores. Sí, sí, sí. Pero sí que es cierto que tampoco mete mucho la mano porque a él le gusta, lo que nos gustó cuando nos contactó, que bueno, cuando grabamos el camino correcto, él nos contactó diciendo que quería grabar con nosotros y que bueno, que el primer tema no nos iba a cobrar. Que si no quedábamos, sabía que estábamos buscando a alguien para grabar ese disco y le gustamos, vio el videoclip de Las Cosas Claras, le salió un buen día y entonces nos escribió y nos dijo eso. Digo, no sé qué, sé que estáis buscando, sé que no me conocéis, pero sí que me gustaría trabajar con vosotros, yo os hago este tema, si luego no os gusta, no os pido nada. Yo simplemente os digo qué tal, Pascual. Y oye, la verdad es que para nosotros el camino correcto suena maravillosamente bien y ya pues le dijimos, oye, pues sí, porque encima la experiencia eres cercano, es amigo, ya sabes, es como la familia. Así que, pues bueno, es nuestro George Martin, por decirlo así. Oye, pues estupendo, ¿no? O sea, poca gente se encuentra así tan dispuesta en el negocio, ¿no? Y bueno, además, es esa simbiosis, ¿no?, entre el productor y la banda que se apoyan, o sea, él tenía las ganas de producirle algo porque él le había creado esa inquietud y la banda necesitaba de un productor que los iba a llevar a otra dimensión y yo creo que luego, vamos, con los dos sencillos que ya hemos escuchado, estos dos adelantos, yo lo estoy flipando y por lo visto, según Harry, no es de lo mejor todavía, pues yo ya estoy nerviosita perdida. A tope de Harry. Sí, sí. Oye, yo me iba muy descamina cuando te dije lo de los Harry Vox con lo de Sweet Cube. Sí, sí, al final todo va sobre Gominolas, o sea, hay una relación ahí que yo no lo había pensado, pero a partir de hoy ya la voy a tener que tener en mente porque seguro que no me lo dice. Ya para la próxima entrevista te lo inventas, dices, no, es que los... Sí, 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 no, diré que es por lo que me dijiste tú. Oye, tenemos muchísimas ganas de veros en directo. ¿Tenéis ya algo planificado o estáis de momento más centrados en la grabación del nuevo? De momento estamos centrados en la grabación, pero sí que estamos intentando cerrar algunas fechas para estos próximos meses. No hay nada todavía confirmado que te pueda decir tal día, pero sí que hay cosas moviéndose para los meses de marzo, abril, sobre todo en Madrid. Porque, bueno, de momento el tema es que estamos centrados en el tema del estudio, queremos ir, si puede ser, lanzando un single cada dos meses. Lanzamos uno ahora en enero, fue, ¿no? Bueno, no sé si fue en enero, sí, al final del enero. En enero, el 26 de enero. O sea, podéis esperar el siguiente probablemente para el último fin de semana de marzo, y así, el último fin de semana de mayo, y así sacando cada dos meses el tiempo que necesitamos básicamente para, bueno, montar los videoclips, preparación y demás. Que ya sabéis que conlleva un lanzamiento. Pero de concierto, bueno, pues lo que nos vaya saliendo un poco, nos llegan ofertas para tocar en sitios, y también estamos muy volcados con el tema del concurso, para ver si podemos entrar en alguno. Ahora, en lo que llevamos de año, nos cogieron de finalistas para el Case Home Aquetón este, pero no, al final no nos eligieron, elegían a cinco finalistas, y de esos cinco cogían a un grupo, y bueno, pues no nos cogían a nosotros, pero eso nos motiva, porque el hecho de que te vayan cogiendo para concursos... Sí, hombre, pasar el corte siempre es una alegría. Claro, eso te anima. Y bueno, pues lo que nos vaya surgiendo, y ya veremos, pero en principio tampoco... Bueno, yo lo que sí sé es que estuvisteis animando en esas esquinas de Madrid, la maratón en mayo del 23, estuvisteis en uno de los escenarios, y bueno, esto tiene que ser también una experiencia fabulosa, ¿no? Sí, sí, la verdad es que eso es una experiencia que si pudiésemos y tuvieramos la oportunidad, nos encantaría repetir, porque tocar ante... Sobre todo el hecho de, no ya por tocar a la gente, sino tocar sabiendo que estás animando con tu música a la gente que está corriendo, porque además nos tocó en un kilómetro, era una maratón, o sea, digamos que había escenarios por toda la maratón, pero... ¿Qué kilómetros estabais? Pues creo recordar que estábamos en el 47, o sea... Bueno, bueno, 42, casi al final de la maratón. 42, 42, o sea, estábamos muy cerca de la meta, creo que quedaban 5 kilómetros, entonces como no tengo ni idea cuántos kilómetros son, si son 47, estamos en el 42. Pero que digo que no estábamos en uno de estos de... ¿Eh? ¿Perdona? En el maratón son 42 kilómetros, ¿no? Pues entonces en el 37, resta 5, o sea, 5 kilómetros de la meta. A ver, ya más me estábamos en un... No, 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 si corre el maratón yo ahí no me meto. Sí, en el 37, entonces, 5 kilómetros de la meta, es lo que me acordaba yo. Pero de la meta de maratón, que es lo que venía a decir, que había varios escenarios, pero digamos que ahí no solo hacen la carrera de maratón, sino que hacen la carrera de la suelos. Eso es. Y entonces llegaba todo el mundo por los suelos, o sea, a nosotros una de las cosas que nos gustaba mucho, a ver, al principio te sorprendía porque llegaba a los primeros corredores, o sea, que decir, a dos horas veías allá. No te acabas de tender. Claro, cuatro vamos ahí corriendo y dices esto, y corrían a una velocidad que, joder, si es que no corro ya a esta velocidad ni un kilómetro, ni para ir a parar al autobús casi. Claro. Pues esos corrían, vamos, y lo pensabas, y llevan 37 kilómetros corriendo a ese ritmo, y al principio te tocabas así, me quedo, te he sorprendido. Luego ya viene el grupo más denso del pelotón, vamos a decir, si fuese un pelotón, que ya vienen estos también corriendo tal, pero sí que ya ellos te van diciendo, venga, animad un poco tal. Me daba pena porque había veces que teníamos que parar y descansar porque estabas cuatro horas tocando, y entonces no podías estar cuatro horas tocando seguido. Y además el flujo de corredores va, pues ya después va muy a goteo. Claro, y lo mejor de todo, que era lo que más me gustaba, era animar a esta gente del final ya de la cola, que venían los pobres desfondados, pero en el momento en que te vayan ahí tocando, se venían arriba y a lo mejor te pegaban un sprint de lo que era el escenario pasar, y luego ya le veías a los pobres que se volvían a desfondar, pero dices, es que llevan 37 kilómetros corriendo, ¿qué puedes esperar? Pero bueno, fíjate tú lo que hace la música, porque realmente necesitas ese aliento cuando vas corriendo, yo no he hecho una maratón, pero sí que he hecho carreras de 10 kilómetros y tal, y es verdad que cuando ya vas llegando al final necesitas ese empujón, y es como que de repente te dan un extra, es como si te dan un gosito de gominola, y dices, acabo de sacar energía para por lo menos tirarle dos kilómetros más, y sí, yo creo que sí. Yo creo que es una iniciativa súper bonita, el deporte y la música unidos de la mano. Pero también sé que hicisteis un acústico en el mercado de motores justo antes de Navidad, y yo creo que la experiencia allí también sería muy positiva, uno de estos domingos, domingos del mercado de motores, con un público pues más rural, menos deportivo y quizás más familiar. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? Pues mira, fue en eléctrico y tenemos el dudoso no... ¡Ah, en eléctrico! En eléctrico. Tenemos el dudoso no de haber sido el último grupo que sonaba en eléctrico en el mercado de motores. ¡Claro! No lo sabían, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, pues bueno, hubo unos problemas que tenía en la organización, había agrupaciones vecinales que se quejaban del ruido, yo pensaba que era en acústico, fíjate, pero... Sí, sí, sí. No, no, fue con batería y todo en eléctrico. Si hay algún vídeo subido en YouTube, se puede ver en directo de ese día. Y bueno, de hecho está con cierto íntegro ahora que lo pienso. No sé cuánto durará, lo mismo cuando la gente vea este ya no está, pero bueno, sí que está ahí. Y la verdad es que la experiencia es diferente, pero también es satisfactoria en el sentido de que, como bien dices, el público es... Bueno, el público era un poco parecido, porque la maratón, al fin y al cabo, también iban muchas familias a ver a los corredores y tal, pero en este era más las personas que estaban allí en el patio del Museo de Ferrocarril, viéndote y sobre todo sentados, tomándose algo, pues era como a la hora del vermoop. Y entonces era bonito porque en este estaban como los niños aquí delante de tu escenario, niños pequeñitos de 4 o 5 años ahí bailando y tal. Te hacía gracia verlo porque dices, joder, digo, qué curioso, esto cuando estás acostumbrado a tocar en salas y demás, pues ahí los menores no entran. Aquí pues es algo así como entrañable, ¿no? Un poco. Y la sensación es distinta, pero placentera igualmente. Quiere decir, a nosotros nos encantan todo ese tipo de conciertos que tienen algo diferente a lo que puedes conseguir en las salas y demás. Y la verdad es que sí que también repetiríamos, sin dudarlo, pero creo que no va a haber forma humana de repetirlo. Bueno, en acústico, ¿no? Bueno, en acústico, sí. No sabemos mucho de acústico nosotros. Nuestras canciones, la verdad, es que deslucen un poco en acústico. Y será eso que no las tenemos bien preparadas tampoco, pero bueno, tendremos que algún día tomar la determinación de ponernos en serio porque sí tenemos. Tenemos cajones, acústicas, bajo acústico y demás. Pero es cierto que somos un grupo que utiliza demasiado los sintes y los teclados y, bueno, eso en acústico no es lo mismo con un xilófono, con una marimba o lo que sea que quieras. Es más complicado, sí. Oye, ¿cómo definiríais a vuestra banda para alguien que no se ha oído nunca? Pues yo digo, somos la típica banda de indie pop rock para pasártelo bien. Quiero decir, nuestras canciones, puedo decirlo así, son para que las escuches y te dejes llevar. O sea, quiero decir, escúchalas. Sí, las letras, interpreta lo que buenamente quieras. Para cada uno deberían de tener un sentido. No intentamos ceñir a un concepto nuestro, sino que nos gusta jugar con ese concepto de decir, me imagino que, pues en el camino correcto, yo lo estoy escuchando, a lo mejor a alguien que lo esté escuchando le da otro sentido y a lo mejor le motiva en un punto de decir, joder, pues es que esta canción es positiva, tal, pas cual. Nosotros lo cantamos desde la experiencia de por qué lo hicimos. El camino correcto en concreto tenía un componente personal más allá de la de la atrapa en el tiempo, que era que también nosotros nos habíamos quedado en paro en aquella época. No era en paro, sino fue buscado. Quiero decir, fue buscado el hecho de apostarlo todo por intentar conseguir un sueño, que bueno, que lo hicimos. Realidad, tampoco salió como esperaba, porque nos pilló la pandemia. Entonces, tuvimos que dejarlo. Qué mala suerte. Ya, pero bueno, lo bonito es el intentarlo, el lanzarte y decir, oye, mira, si es que me da, me da un poco igual. Estás en tu trabajo, todos los días agobiado, estás harto de él. Tienes que ser valiente. Bueno, son cosas que, si no las haces, probablemente luego a lo mejor te puedas arrepentir. Ya ve, tú esta morla diría ahora mismo, valiente, dulzura la tuya, ¿no? Pues sí, pues sí, pues sí. Es un grupo con el cual también nos comparan bastante y la verdad es que no sé por qué, porque... Oye, Jari, ¿todos sois de Madrid? ¿Eh? Todos, todos los componentes... no, 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 Es que tú tienes un acento de Elche que... Ah, de Elche, anda, mira. No sé, de por ahí, de por el Levante. No, yo sí soy de Madrid, soy de Madrid, de... ¿Tienes de Madrid? Sí, de Madrid, cerrado. Pero de hecho es que yo tengo una teoría, que me perdonen los catalanes y los valencianos, pero que creo que cuando el acento madrileño se lleva al extremo, evoluciona al catalán y al valenciano, ¿sabes? Empiezas a marcar las L's así y demás y entonces ya puedes un poco confundir por eso. Pero a mí me dicen, jo, tienes un acentazo madrileño, pero no, hay... El Elche se te escapa alguna vez, ¿eh? Sí, 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 a ver, soy de Madrid, quiero decir, no puede ser... Y el La y el Le y el Lo, que seguramente no los use bien y haya dicho ya mil leísmos... Ese es el gran problema de los madrileños. No sabemos... Aún canta lo le vas a contar. Nosotros estamos hasta disculpados por la academia. Pues eso. Y no, lo que decía, Manuel de Tenerife, aunque vive, claro, aquí en Madrid llevo muchos años, Curro es de... Pues creo que de Cáceres. Pues si no es de Cáceres, es de Badajoz, siempre me lío con el tema. Y perdona, Curro, si estás viendo esto, pero es que me lío porque trabajo con gente de Extremadura y que son de Badajoz y de Cáceres y entonces me lío. Creo que de Cáceres. Que me perdonen. Y Jesús Manuel de Cienpo Azuelos, que aunque está en Madrid, está muy lejos del centro. Entonces... Bueno, y a Sara, ¿dónde me la dejáis? Sara de Madrid. De hecho, Sara es mi pareja. Vivimos juntos... O sea, que son gatos, gatos. Sí, sí, somos madrileños de... De pura cepa, yo no, porque mi padre es de Sevilla, pero... Pero Sara sí, sus padres son de Madrid los dos y mi madre sí es de Madrid, de Barajas. Oye, pues mira, fíjate, un grupo tan madrileño, pero tan... tan cosmopolita, en cierto modo, ¿no? Fíjate, ¿tú no sabías que tenías un componente canarión? Sí, 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 Además, tiene un acento muy marcado, porque no escucháis hablar. Bueno, lo podéis escuchar, es youtuber también, pero es youtuber de CasterFX, se llama Chacho Motion, lo podéis buscar si queréis, y ahí da su curso, si le queréis escuchar hablar, ahí habla él, y le podéis ver el acento que... Nada, nada, lo voy a buscar por curiosidad gatuna, aunque yo no sea madrileña, la curiosidad gatuna sí que la tengo. Oye, hablando de curiosidad, yo tengo una curiosidad, ¿habéis descubierto tú, en especial, alguna banda últimamente que te haya llamado la atención que podría recomendar a la gente? Uy, que podría recomendar, he descubierto muchas. Bueno, yo escucho mucho vuestro podcast, vuestro programa, la radio cuando puedo, pero si no, lo escucho en el podcast, en el de nos vemos en primera fila. Y la verdad es que yo una de las bandas que he descubierto, que antes no conocí y me ha encantado, es Señor Torrance, por decir una entre ellas. De hecho, tengo alguna canción suya y metí en la cabeza todo el día metido. También, bueno, hay algunos otros, pues el niño erizo también está muy bien, el DJ moderno en las temas que tiene también. Y bueno, yo creo que también Nebulosa lo descubrí antes de que tuviesen este boom, ¿no? Había escuchado algunas canciones suyas antes del zorra, pero, pero mira, que también es guay saber que hay gente que sale de donde estamos nosotros ahora y llega a reventar Europa, básicamente. Sobre todo porque lleva por el mundo, ¿eh? Porque... El mundo, el mundo, sí, que ya está... En New York Times se ha hecho eco hoy de la noticia, The Times, aquí en el Reino Unido también se ha hecho eco. Bueno, y lo de Sugar Crash también, perdón, que no lo les he dicho, pero también tengo los temas de estos cabrones todo el día ahí metidos en la cabeza cantando, canturreándolos de fondo. Sí, sí, sí. Es muy pegadizo, es lo que acabas de decir. Sí, bueno, hablando de señor Torrance, hay una cosa que ni siquiera la sabe Loisa, bueno, no sé si ya te la habrán soplado, pero bueno, no sé si sabes que señor Torrance nos hizo la sintonía del programa, la del programa de radio. sí, tiene pinta. Tenemos otro tema nuevo, otra nueva versión, otra nueva, no versión, un tema completamente distinto de señor Torrance para esta próxima temporada. Tú no la has oído todavía. No sabía, ¿eh? Bueno, es que me llegó anoche. No tenía ni idea, fíjate, las novedades que una se entera. Me ha llegado el esbozo, igual hay que dar alguna vuelta, pero sí, para que veas que hay gente más baja además, que no se conforman solamente con hacer una sintonía que dicen, no, vamos a cambiarla porque ya le hemos oído mucho ya, vamos a hacer una nueva. Bueno, pues seguro que es un temazo porque la primera lo era, no, estos tíos solo saben hacer temas buenos, así que seguro que está de oyex. Bueno, pues igual que vosotros, es que realmente tenemos una maravilla de emergentes de primera fila que estamos, bueno, a mí es que, mira, tengo a mi madre con sus 80 años que es súper fan, se conoce a todas las bandas y les encanta. Hoy cada vez que me pongo a escuchar me dicen, ¿y estos quiénes son? Y yo a ella que le cuento. Pero tu madre es muy Gorilla Flow, ¿no? Mi madre le encanta a los Gorilla Flow, es muy del señor Torrance porque claro, son de la tierra, son de Marbella. Mira, es que la tengo aquí, no sé si la escucháis. Hola, Angelines. Hola. Está aquí la porémia, ya le tengo dicho, digo, mamá, no digas nada, ayer me quería apuntar la copla Diana Navarro de Marga y ya le hice así, le mire. Pero mujer, jala, la metemos de colaboradora. Sí, bueno, yo estuve ya encantada. Estuve ya encantada, este lunes que nos, me mandó Mary, Mary de Nebulosa, me mandó un mensaje porque tenemos muchísima afinidad y una amistad muy bonita y me mandó un mensaje precioso y obviamente me decía a mi madre y a tu madre dale muchos besos de mi padre. Oye, pues número 1. Estuvo en la Moby Dick en el primer afilafest de Madrid, estuvo allí como una campeona con sus 80 años hasta las 2 de la madrugada viéndose 4 bandas del tirón el viernes y 4 bandas el sábado. Es que la selección de bandas recibimos un poco por Angelines, para que fueran las que le gustan. Para que pudiera ir todos los días, ¿no? Ella es una campeona, así que ahora va a querer ir a un concierto de Sweet Q, los tuyos, aseguro. Pues nada, nada, nosotros encantadísimos. Una cosa que sí quería deciros es que os he dicho grupos conocéis, no sé si conocéis a estos dos grupos, pero luego tengo un grupo de un amigo que es Alberto Azul, que la verdad es que está bastante bien las canciones y no lo conocéis, pues os invito a que escuchéis cosas suyas. No, Alberto Azul y luego están haciendo cosas también chulas con un grupo que tienen entre ellos que se llama Colectivo Colectivo, que es un poco una serie de grupos así que se han juntado que había antes, pues de su escena de por aquel entonces ellos hacían un poco un poco punk así en plan punk rock como un poco Alberto Azul. Yo creo que Alberto Azul yo creo que le hemos puesto en el programa alguna vez, me suena muchísimo y Colectivo Colectivo también, si no le hemos puesto por lo menos algo he leído en algún correo, en algún mailing. Y a Alberto Azul no lo recuerdo. Sí, pues Alberto Azul tiene temazos, o sea, por lo menos los primeros discos a mí, bueno, los siguientes tienen algunas cosas que son canela fina. Hemos puesto a uno que se llama Charlie Blue. Ah, no, pero no es el tema. No, bueno, no sé. De Murcia. Son de Madrid. Oye, se nos va a acabar el tiempo y no nos vamos a ir sin que nos cuenten lo del guante morado. Ah, vale, lo del guante morado fue, porque, a ver, pero esto es uno ya de otra friki, se supone que Manuel no quería sacar nada más, ¿sabes? O sea, Manuel era, o sea, el videoclip de Atrapado el Tiempo lo hemos grabado nosotros íntegramente, todo, hemos hecho todo, efectos especiales, grabación, el making, el storyboard, todo, ¿vale? De hecho, a ver si sacamos algún making of de estos en YouTube, a lo ver, pero el tema de ese era porque yo me empeñé mucho en que hay una serie que ya hicimos el liris vídeo de Mal basado en eso, que es Firefly, que me gusta mucho, y entonces en Firefly salen dos personajes vestidos de traje, pero que tienen unos guantes azules, que son Hands of Blue, ¿vale? Entonces decían, joder, que tenemos que poneros unos guantes azules, no sé qué y tal, y se pusieron dos guantes morados, pero ¿qué pasa? Que Curro, se pusieron unos guantes morados de talla S, porque eran unos guantes que tiene Sara para pintar, que Sara es pintora, ¿vale? Pinta también cuadros y demás, y entonces se le rompió uno de los guantes, en hora de su talla reventó el guante, y entonces decían, ¿ahora qué hacemos? Dijimos, pues nada, quítate tú el otro guante, y así vais con un guante solo, y como que sea el guante que maneja las cosas, y aunque no se haya dado cuenta, a nosotros, la gente que le hemos enseñado de videoclip, siempre nos dicen, ¿y por qué solo llevan un guante? ¿Y qué significa un guante? Dijimos, no, 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 ya lo contaremos algún día, ya se enterará. O sea, que fue un reventón de guante. Totalmente, o sea, llevan un guante porque iban a llevar dos por la tontería de la serie, se les reventó un guante y uno, y entonces lo grabamos uno con uno. Yo pensé que ibas a decir que como era de la talla S, luego al quitarse le estaba morada la mano. Ah, pues probablemente de Curro sí, seguramente estuviese morada. Bueno, pues mira, para ir terminando, porque nos quedan los tres últimos minutos de la entrevista, ¿cuántos temas va a llevar este larga duración que está a punto de salir? Y si nos puedes decir cómo se va a llamar. Pues a ver, va a tener, nosotros, nuestra audición es que tenga 10 temas, ¿vale? Lo que pasa es que los estamos grabando poco a poco. Y todavía no hemos definido el nombre exacto, tenemos uno que se va a llamar Ley de la Atracción, un tema, y queremos llamar así, o sea, hemos hablado, no hemos hablado al 100%, pero es un buen disco, o sea, un buen nombre para un disco. Entonces, tiene bastante probabilidad de que al final se llame así, Ley de la Atracción, pero bueno, como es algo que todavía no está definido del todo. Hoy, ¿le podéis decir Dulce Atracción? Bueno, es una opción. No sé, pues eso no es mal nombre. Lo que pasa es que también jugar con el nombre Dulce, demasiado, como que, bueno, no sé. Lo vamos a... No te voy a decir que no. Sabes que la Q también significa calidad, ¿no? Sweet Q. Sí, sí. También me enteré que Sweet Q es como llaman una droga en Corea, o no sé qué. Me enteré después de... no me digas, mira... Eso que los premios Q son los premios de calidad en la estelería. Es que los caribos ahí en Corea, bueno, bueno, te tomas uno. Sí, sí, allí son, llevan... Hay unos caribos que son de vodka, ¿eh? Pues aquí, yo creo que allí son de vodka y de algo que se funde que no es gelatina, precisamente, pero bueno... Yo no he estado por allí, no te sé decir. Da más juego de lo que yo me esperaba el hombre. Oye, qué placer estar charlando contigo, eres una dulzura. Gracias, gracias. Con vosotros también. Sois, habéis sido muy dulces. No, pero sí, la verdad es que me lo he pasado, me lo he pasado muy bien encerrado con vosotros y, oye, felicitaros por la labor que hacéis con las bandas emergentes, que de verdad que yo creo que ya lo sabéis de parte de todas, pero no tenemos palabras por todo lo que hacéis por nosotros y muchísimas gracias porque sois un empujón que no tenéis ni idea. Vamos, pero bueno, supongo que sí, pero supone mucho para nosotros este tipo de cosas y todo el apoyo que nos dais. Así que muchísimas gracias de parte de nuestro grupo, al menos. Pues muchas gracias de corazón por tus palabras, por tu cariño y por tu música. El talento de Sweet Q, esta banda madrileña que no nos deja inquietos porque siempre nos está dando más y más y más, así que venga, deseando estamos de escuchar ese nuevo tema en marzo. Eso sí, se va a llamar probablemente Lo siento, pero no, hay que saquemos en marzo. Pues lo siento, pero no, termina esto. Lástima pues. Un abrazo. Salud. Chao, chao. Chao. Gracias.